Señoras y señores, para el siguiente orden de nuestro programa, a continuación vamos a tener el orgullo de convocar a una persona muy apreciada en el sector de la salud. Para la presentación de la conferencista tendremos el gusto de presentar a una persona que con altruismo está apoyando los grandes cambios de las políticas públicas en el área de la salud y lo hace como representante del organismo rector de la salud de las Américas. Nos referimos al doctor Rubén Figueroa, representante de la OPS o MS en el Paraguay. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un desafío para mí después de esta presentación tener el placer de presentar a la señora Ministra de Salud en la conferencia que hoy nos ofrecerá. Por lo tanto, saludo a ella, a la señora Vice Ministra, en su nombre a todas las autoridades nacionales, regionales, locales, a los señores y señoras, miembros del Poder Legislativo del Paraguay, a los compañeros de trabajo en las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, particularmente a mis compañeros de trabajo en la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud, que hoy cumplimos 64 años de vida como Organización Mundial de la Salud. Por eso el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril. Y pensar que en ese sentido, tener esta conferencia en conmemoración del Día Mundial es un privilegio para la Organización Mundial de la Salud que el Paraguay se sume a esta conmemoración de carácter mundial debido a que los 194 países miembros de la organización han decidido en este, en nuestro 64º cumpleaños, dedicar el Día Mundial de la Salud al lema del envejecimiento saludable y la salud de las personas mayores. Cada año el Día Mundial festeja alrededor del 7 de abril y en saludo a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud su aniversario con una campaña global que dura todo el año y que se centra en una prioridad emergente de la salud en el mundo. Al escoger el envejecimiento saludable y la salud de las personas mayores entre las muchas prioridades que en el contexto mundial enfrenta la salud del planeta se refuerza la importancia que el tema ha alcanzado y llegará a alcanzar en las próximas décadas. Para las Américas esta es una realidad inaplazable. Nuestra región que celebra los triunfos que hemos logrado tal como la disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida no puede dejar de reconocer y reaccionar ante los desafíos y las oportunidades que acompañan a esta sociedad que envejece rápidamente. ¿Por qué nuestra sociedad envejece rápidamente? Primero porque la disminución de la mortalidad infantil es un hecho concreto. Hay un aumento de la expectativa de vida al nacer consecuentemente y hay una disminución de las tasas de frecundidad. En el año 2020 las Américas tendrán 200 millones de personas mayores casi el doble que en el año 2006 y con más de la mitad viviendo en América Latina y el Caribe. El aumento en la esperanza de vida y crecimiento de la población mayor ha traído consigo una transición de salud caracterizada por un aumento en las enfermedades no transmisibles y la discapacidad y una demanda más grande para el cuidado de la salud. Sin embargo, los próximos 40 años cuando las tendencias de la población se apoyen en el crecimiento económico ofrecen una ventana de oportunidad para prepararse para el envejecimiento de la población pero para un envejecimiento saludable hemos hablado y escrito tanto de las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles que ahora hay que desterrar el paradigma de que todo el mundo cuando sea un adulto mayor inexorablemente padecerá de diabetes hipertensión arterial algún tipo de cáncer o discapacidad. La idea de este Día Mundial de la Salud es instalar el concepto de que es posible ser un adulto mayor y tener una vida saludable. ¿Por qué? En las Américas la expectativa de vida ha aumentado en las últimas 5 décadas más de 20 años. Más del 75% de las personas que nacen hoy vivirán por lo menos hasta los 60 años de edad y más del 40% vivirán hasta los 80 o más años de edad. En el Paraguay el 7,4% de la población era mayor de 60 años en el año 2009. Esto es aproximadamente unas 470.000 personas. Para el año 2025 se proyecta que la proporción de adultos mayores será del 9,4% casi el 10% de la población paraguaya y para el año 2050 se llegará al 16% de su población. Esta transformación demográfica acarrea transformaciones sociales presenta a la vez problemas y oportunidades. En particular en algunos países se dispondrá solo del lapso de una generación para preparar los sistemas de salud y de seguridad social para un mundo que envejece. El Día Mundial de la Salud 2012 resalta que la buena salud a lo largo de la vida puede añadir vida a los años. Ese es nuestro logo en este año. De manera que los hombres y mujeres de edad avanzada no solo vivan más tiempo sino que que además lleven una vida productiva en todos los niveles de la sociedad. ¿Qué mejor prueba de que estamos encaminando estos conceptos de calidad de vida con una conferencia magistral a cargo de quien conduce el organismo rector del país en materia de salud y bienestar social? Es un placer presentar a la señora ministra doctora Esperanza Martínez quien tiene el grado de doctor en medicina y cirugía de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Asunción tiene posgrados especiales en salud pública de la Universidad Católica de Lovaina en sí como de recursos humanos en salud mediante el curso latinoamericano de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Ha desarrollado una vasta experiencia profesional como médica y como especialista en salud pública tanto en el ámbito nacional como en el internacional. como consultora nacional de salud pública apoyó el desarrollo institucional y las políticas públicas en diversos temas de interés universitario de empresas organizaciones no gubernamentales y del propio Ministerio de Salud. Fue presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos en dos periodos. Fue consultora nacional en recursos humanos en salud de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud en el Paraguay. Fue electa presidenta del Consejo Directivo de la OPS en el año 2008 2009 perdón el más alto cuerpo directivo de esta organización para la Región de las Américas lo cual la llevó a presidir en ese año y en el año 2010 la 49ª sesión del Consejo Directivo de la OPS. Desde el 15 de agosto del año 2008 es Ministra de Salud Pública y Bienestar Social en cuyas funciones destacan muchos logros pero yo particularmente quiero hacer mención a la liberación de aranceles en las prestaciones que brinda el Ministerio de Salud en las redes de servicios medida conocida como de gratuidad en los servicios de salud y la instalación a la fecha de más de 700 unidades de salud familiar y comunitaria que en el contexto de la estrategia de atención primaria de la salud prestan servicios a la población más vulnerable del país. ¿Qué mejor presentación? ¿Qué mejor conmemoración del Día Mundial de la Salud? Señora Ministra su conferencia tiene el título de Políticas de Salud en el Paraguay dejo con ustedes a ella y muchas gracias por su presencia. Bueno, muy buenos días para todos y para todas antes que nada muchísimas gracias por la presencia en este día tan importante donde vamos a realizar la conmemoración del Día Mundial de la Salud que ustedes saben es el 7 de abril y que por razones de nuestra festividad cristiana de la Semana Santa va a caer en un día feriado para todos los que practican la religión católica y quisimos hoy utilizar ese espacio de reflexión que establece la Organización Mundial de la Salud para que juntos pensemos en las proyecciones en el camino recorrido y en los desafíos de las políticas públicas de calidad de vida y salud con equidad como se denomina la propuesta presentada por este gobierno a toda la sociedad paraguaya. Ustedes saben que desde el año 1948 en que se hizo la primera Asamblea Mundial de la Salud se propuso establecer este día como el Día Mundial de la Salud que se festeja en todos los países. Es un acto conmemorativo pero sobre todo es una excusa para que toda la sociedad en su conjunto reflexione sobre algún tema de valor emblemático en las políticas en el desarrollo de la calidad de vida de las personas. Y cada 7 de abril tenemos un tema que se desarrolla a lo largo del año y que pretende provocar a los países a los estados a los sectores de la salud y al conjunto de la sociedad sobre esos temas para apuntar acciones que puedan definir la calidad de vida de las personas. El doctor Rubén Figueroa explicó brevemente a qué apunta este tema ligado a la salud de nuestros adultos mayores y cuyo emblema dice que la buena salud añade vida a los años. Nosotros sabemos que en el Paraguay los adultos mayores si tomamos el censo del 2002 o las proyecciones hasta el 2010 2011 están entre el 5 y el 7% de la población paraguaya. Sabemos también de que la esperanza de vida ha mejorado con los años que la mortalidad infantil y materna aunque no como deseáramos sigue bajando de manera continua. Por lo tanto sabemos que la población de adultos mayores va a ser cada vez más un alto referente en las medidas que debemos adoptar dentro de la salud. Pero nosotros quisimos tomar el tema del Día Mundial de la Salud y colocamos una primera presentación de los determinantes sociales nuevo paradigma de las políticas públicas en el mundo que nos hizo a los trabajadores de la salud cambiar viejos esquemas que teníamos hace muchos años venidos de una formación académica en las universidades que durante décadas y décadas concentraron su atención en el enfermo y en las enfermedades. y olvidamos que los enfermos y las enfermedades tienen rostro de pobreza tienen rostro de riqueza tienen rostro de exclusión tienen rostro de desigualdades tienen rostro de los determinantes sociales que ustedes acaban de ver como una muestra variopinta de lo que significa la situación de la mitad de la población en el Paraguay que está ligada a condiciones de pobreza y exclusión y la otra mitad de la población que también participa activamente en el desarrollo del país y por lo tanto también es parte de las causas de las causas como decimos nosotros cuando abordamos los determinantes de salud. Va a ser cuatro años el próximo 7 de abril en que un grupo de colegas y profesionales de la salud que veníamos trabajando por varios meses hicimos una propuesta que es la que ustedes conocen como política pública de calidad de vida y salud con equidad en el Paraguay y que en el 7 de abril del 2008 apenas días antes de las elecciones nacionales el presidente Fernando Lugo y el vicepresidente Federico Franco en un acto simbólico de compromiso con la salud y con los determinantes sociales desde esta concepción de la salud firmó una carta compromiso en el hotel del Paraguay en el día mundial de la salud del 2008 ese compromiso que se llama política pública de salud con equidad viene a traer a la sociedad paraguaya la discusión y el análisis de los nuevos paradigmas de la salud pública uno de ellos tiene que ver con esta vieja tradición que traíamos desde hace varios años de que la salud de las personas estaba ligada a la red de servicios del ministerio de salud de la seguridad social y del sector privado que la salud teníamos que enfocarla mirando la enfermedad y por lo tanto lo que interesaba y lo que preocupaba eran los servicios y las redes de servicios de salud nosotros comenzamos con la primera frase de esta propuesta que introduce a la discusión en el ámbito político de nuestro país de que no queremos solo planes de gobierno porque no se llama plan de gobierno de cinco años del presidente Lugo se llama política pública apuntando a la construcción de un consenso social sobre aquellas cosas que los paraguayos y paraguayas y extranjeros que vivimos en este país no tenemos que renunciar en los próximos 20 o 30 años para que el sistema en su conjunto pueda producir calidad de vida y salud con equidad que es la segunda parte y entonces decimos basta de planes que un ministro coloca en la agenda pública y el siguiente por estas razones de nuestra política criolla los tiene que rechazar y volver a hacer porque la idea es que cada uno renueva ideas y programas y olvidamos que hay una tarea de política pública que implica colocar durante varias décadas y años las ideas marcos que van a ser la construcción y el consenso social sobre el bienestar y la calidad de vida y en ese sentido comenzamos a hablar de calidad de vida y salud y no solamente de salud por varias razones la primera lo ven muy claramente en el video que precedía a esta presentación donde entendemos muy claramente que gran parte del problema de la salud está afuera de los hospitales de los médicos y de los medicamentos y que cuando hablamos de política de calidad de vida estamos hablando no solo del bienestar sino como dice hoy un colega sanitarista colombiano Saúl Franco que decía ya no basta el bienestar sino que tenemos que hablar del buen vivir porque el bienestar tiene que ver con la mejora de las condiciones materiales de la vida y el buen vivir tiene que ver con la dignidad y la justicia que merecemos todos y cada uno de los habitantes de nuestro país por eso si miramos la Real Academia Española cuando decimos bienestar de estar dice vivir con holgura vivir honestamente y cuando hablamos del buen vivir de esa acción de movimiento de creación de realización hablamos de la vida digna y para que haya vida digna tiene que haber justicia y para que haya justicia hay que hacer una repartición de los bienes de los recursos hay que trabajar para que cada uno como suelo repetir varias veces de los 6 millones de paraguayos y paraguayas tenga oportunidades tenga la satisfacción de sus necesidades pueda desarrollarse tener acceso a los bienes y a los servicios y tenga garantía de sus derechos por eso que este concepto de política pública habla de la política de la salud en primer lugar y también de la política de la enfermedad que por supuesto tiene que continuar porque la enfermedad va a estar presente en nuestros hogares esta política de salud pretende que empecemos a dejar de mirar a la salud como el gasto público el gasto que produce problemas económicos y sociales para mirarla como la inversión en las personas en la familia y en la comunidad y por lo tanto salud como un importante factor de desarrollo social este año el ministerio de salud tendrá 3,4 billones de guaraníes en el presupuesto 3,4 billones de guaraníes que va a ser invertido en la propia realidad económica paraguaya comprando medicamentos insumos pagando salarios construyendo hospitales comprando comida comprando tecnologías y todo lo que hace falta para que funcione el gran y complejo mundo de los servicios de salud y de los sistemas de salud en el paraguay por lo tanto 3,4 billones de guaraníes que van a ser inyectados en la economía para producir empleo para producir bienes y por lo tanto para también contribuir a las políticas en contra de la pobreza en nuestro país y cuáles son los paradigmas de esta política pública de calidad de vida y salud con equidad la primera es dejar de ver al ministerio de salud como el ministerio de los pobres como ese ministerio que atiende a la población materno infantil de la población materno infantil a los más pobres de los pobres de las mujeres pobres el parto y del parto el quid del parto como si fuera nuestra única responsabilidad ante toda la sociedad y comenzamos a hablar de la universalidad de la salud porque a partir del año 92 nuestro ministerio de salud asume el mandato constitucional que en el Paraguay la salud es un derecho de las personas derecho que no está consagrado en todas las constituciones del mundo si miramos a Estados Unidos la salud en Estados Unidos es un bien de consumo y consume mejor calidad quien tiene mejor recursos y quien puede gastar dinero de bolsillo en mayor proporción entonces los bienes de consumo hacen que las personas con mayores recursos puedan comprar entre comillas mejor calidad de atención en comparación a aquellos que no alcanzan como en el caso de nuestros compatriotas 19% por debajo de la extrema pobreza y este sistema universal porque se basa en el derecho de la gente pretende articular pretende complementar pretende juntar y hacer que converjan esfuerzos recursos y voluntades políticas de todo el sistema nacional de salud para todos los paraguayos y paraguayas y que significa eso que el ministerio de salud que la seguridad social mucho presidente y equipo nos acompaña aquí el sistema de la universidad hospital de clínicas nuestra vieja escuela o antigua escuela de medicina que es nuestro símbolo la educación médica municipalidades gobernaciones la sanidad policial la sanidad militar el sector privado juntos a través de articulaciones a través de complementaciones podamos en un país que es pobre articular en un sistema nacional de salud un sistema que vaya gradualmente convirtiéndose en un sistema universal para los 6 millones de paraguayos y paraguayas y para el acceso del 38% de la población que estaba excluida cuando asumíamos el gobierno hace 4 años decidimos repensar la red de servicios de salud y decidimos romper con la barrera más importante del acceso de la población a los sistemas de salud que era el pago de bolsillo de los aranceles que las personas pagaban en los hospitales y todos los demás servicios de la República del Ministerio un arancel que podía costar un dólar como podía costar 200 dólares o 20 dólares o 30 dólares dependiendo si era una consulta si era una atención hospitalaria si era una ecografía una tomografía o una cirugía cardíaca porque los aranceles llegaban hasta un millón como aranceles y se cobraba a toda la población este sistema de aranceles tenía tres aspectos nefastos para el sistema de salud en ese momento el primero ligado a esta idea de que el gasto de bolsillo era mínimo y que un dólar o 5 mil guaraníes aparentemente no constituía una barrera para la llegada de las poblaciones más carenciadas en los sistemas de salud y se pasaba y teníamos la premisa de que la plata que se recogía de cada uno de los usuarios del sistema se encargaba de financiar los costos en salud por eso que a meses cuando se comienzan a llenar los hospitales y servicios de personas que acudían a veces por primera vez a la red pública la gente empezó a reclamar de que faltaban medicamentos y que esos medicamentos que faltaban eran consecuencias de la falta de recaudación en los hospitales y quiero afirmar categóricamente que esa es una falacia no ha sido desde hace muchos años real que el sistema de salud ha sido sostenido por el pago de bolsillo de la gente presupuesto 2008 elaborado por el gobierno anterior tenía estimado para ese año recaudar 8 mil millones de guaraníes en 1100 establecimientos en todo el Paraguay durante 12 meses 8 mil millones de guaraníes el presupuesto ese año aprobado en el parlamento era de 1,7 billones de guaraníes por lo tanto nunca o desde hace mucho tiempo estos recursos que eran recibidos serían la fuente de financiamiento de la gestión pública motivo por el cual haciendo reprogramaciones y cálculos estimativos a lo largo de un año y medio fuimos retirando estos aranceles del sistema de salud que producían los otros dos problemas aparte de contribuir a la falta de acceso de la población contribuía a la corrupción dentro del sistema porque esos aranceles en algunos casos se cobraban y se quedaban en el bolsillo de los trabajadores de la salud y también contribuía al tan antiguo y tal vez uno de los elementos más dolorosos de la política pública paraguaya en salud al clientelismo político y al prevendarismo que era el himno nacional de nuestros hospitales se discriminaba quien se exonera quien no se exonera y ahí entraba las cosas más variopintas desde el correligionario el amigo el pariente la chicaí o cualquiera de los elementos que el prevendarismo y el clientelismo hacen que abusemos del poder para decir quienes sí y quienes no y neguemos de manera enfática el derecho a la salud de las personas por eso hemos aguantado críticas con altura y con paciencia porque solamente el transcurso del tiempo ha demostrado que esos aranceles al ser retirados han contribuido a que se instale el derecho a la salud de nuestros servicios a quien nadie tenga que llamar a nadie para ser atendido a que todos puedan entrar por la misma puerta recuperando la dignidad recuperando el derecho que le asiste por ser paraguayo o paraguaya y este valor de recuperación de la dignidad de nuestros usuarios ha sido uno de los elementos que ha motivado especialmente la aplicación de estas medidas que contribuyen a la universalidad de la atención de la salud entonces pasamos de este ministerio que es pobre pero que no piensa que su función se reduce a una parte de la población aunque hay que hacer énfasis en las poblaciones de menores recursos sino que apuntamos a un sistema de salud para cada uno de los paraguayos paraguayas y extranjeros que viven en este país por eso que el otro paradigma que empezamos a tocar es que aparte de la red de servicios teníamos que hablar de un plan de gabinete social donde incluíamos a ministros de todas las áreas que se involucran en los cambios trascendentales que tienen que ver con la calidad de vida de la gente aquellos que tienen que ver con el empleo aquellos que tienen que ver con las obras públicas aquellos que tienen que ver con la educación con la lucha contra la pobreza las entregas condicionadas el trabajo con la generación de empleo el trabajo con la industria con el comercio todo aquello que contribuye al desarrollo de las sociedades y de las personas y entonces hablamos que nuestro sistema tiene que ser integral integral porque tiene que abarcar a lo largo de la vida de la gente desde la gestación en la panza de las madres hasta este futuro de vida saludable en la tercera edad tiene que ser integral porque no debe olvidar ni omitir ni permitir más que dejemos de trabajar por la salud y solamente por la enfermedad y por lo tanto abarcar los aspectos de los determinantes sociales y tiene que ser integral porque tiene que tocar todos los problemas de salud desde la consulta la charla la vacunación la fumigación por nuestras campañas del dengue hasta el trasplante cardíaco hasta la diálisis hasta la terapia intensiva o cualquier alta tecnología que hoy es necesario dentro de los sistemas de salud y este sistema finalmente le pusimos dos nuevos paradigmas necesitábamos salir de un sistema discriminatorio de un sistema que no reconocía a todos los usuarios por igual y hablamos de la interculturalidad como otro valor importante del sistema de salud interculturalidad que no solamente se refiere al respeto a nuestros compatriotas de las hernias indígenas sino interculturalidad en el sentido de que los paraguayos y paraguayas nos respetemos y nos veamos como iguales porque en el sistema de salud se discrimina a las personas con opción sexual diferente se discrimina a los portadores de VIH a los portadores de tuberculosis a los que vienen sucios a los que no tienen poder adquisitivo a los que no hablan claramente a veces el español y una serie de situaciones en las cuales la sociedad se pega al lujo de decir quien tiene derecho y quien no tiene derecho y se pega al lujo digo de maltratar aquellos a quienes nosotros nos debemos porque somos empleados de ellos y eso tiene que ver con un cambio cultural con un chip que tenemos que colocarnos todos los funcionarios de salud para poder entender que no basta inaugurar obras no basta tecnología no basta ciencia no basta más dinero si no somos capaces de recibir con alegría con una sonrisa con respeto con dignidad a los funcionarios a los responsables pero también a toda la comunidad que asiste a los servicios de salud y en ese sentido este sistema de salud también apunta al componente de la participación social como un elemento trascendental del control de la gestión pública pero también como colaboradores para ayudarnos a definir los procesos que van a ser encauzados en las políticas de salud esta participación social que el día de ayer conversaba en Casa Paz con algunos referentes y me decían en la unidad de familia X la doctora no viene la doctora llega tarde no llegan los medicamentos no funcionan esas quejas permanentes que recibe la ministra de salud no va a ser posible enmendar corregir y mejorar si cada uno de ustedes que son los usuarios de los sistemas de salud no participan y no reclaman y no demandan su derecho cuando esté cerca de los servicios de salud porque a mi cargo hay mil cien establecimientos y nos cuento los que tiene el presidente de IPS y nos cuento los que existen en el sector privado y sobre estos mil cien establecimientos de salud tenemos 30 mil funcionarios que tienen que atender a casi 6 millones de personas porque el 80% llega a los servicios de salud pública gracias entonces ni el ministro Filizola con toda la flota o con toda la capacidad de control de la policía ni con el ejército vamos a controlar que los funcionarios y los trabajadores de salud cambien la actitud esto tiene que ser un compromiso un compromiso de cada uno con el nuevo Paraguay que los cambios no se dan por las por los discursos de la ministra no se dan por los discursos del presidente de la república sino se dan por el cambio colectivo de la propuesta a la cual nos ascribimos y que en este caso es una apuesta sobre un sistema de salud basado en el derecho de las personas y han pasado casi 4 años 3 años y poco en que hemos iniciado este proceso y solamente quiero compartir con ustedes algunas cifras en el 2007 llegábamos a 4 millones 900 mil consultas como línea de base terminamos en el 2011 con cerca de 9 millones de consultas lo que habla de un incremento del 76,9% en las consultas generales en la red pública si miramos a las personas atendidas entre el 2007 y el 2009 perdón 2011 han ingresado al sistema de salud un millón más de paraguayos y paraguayas de las personas que enfermaron en este quintil más pobre de la población y que todas casi todas en su mayoría radican en el área rural si miramos las consultas del quintil más pobre del área rural en el periodo 2007-2010 se ha incrementado la consulta en un 84,7% apuntando a que este sistema público defienda la equidad se convierta en un sistema digno y apunte a la justicia social si miramos los gastos de bolsillo que pasó de la gratuidad encuestas de los hogares hechas por la Secretaría de la Dirección General de Estadísticas y Censos y con apoyo del Ministerio de Hacienda si miramos el promedio del gasto de bolsillo per cápita mensual en el año 2007 cada familia gastaba 4.019 guaraníes hoy gasta 2.136 guaraníes por consultas si llevamos este gasto a los medicamentos pasamos de 43.700 guaraníes en el 2007 a un gasto de bolsillo de 29.384 y si miramos el gasto total de consultas medicamentos insumos llegamos de 72.450 guaraníes per cápita a 43.637 estos son análisis estadísticos del impacto de la gratuidad no hablamos de dinero sino hablamos de las personas porque detrás de estas estadísticas están las familias que hoy en vez de sacar el dinero para los baranceles puede retener en su bolsillo para la compra de alimentos para la compra de educación para la compra de implementos de trabajo o cualquier otro destino que las familias quieran darle a esos recursos y junto a la gratuidad quisiera dejarles la otra estrategia también polémica pero seguramente si no hay provocación no hay reacción y la provocación significa que estamos avanzando la instalación de las unidades de familia como la estrategia de cambio más trascendental apuntando a la atención primaria de la salud lo iniciamos también en el 2008 de manera tímida con 7 14 equipos del primer año hoy llegamos a 700 equipos en todo el país hoy tenemos instalado en cerca de 234 distritos y tienen una población asignada de 2 millones 500 mil personas y para los que se preocupaban si la ministra llevaba todo el dinero a la atención primaria les quiero decir que a la fecha esta estrategia de atención primaria no ocupa más que el 7,48% de los recursos totales que invierte el ministerio de salud y que significa la atención primaria y que significa esta mirada hacia esta nueva estrategia lo que ustedes veían en el video equipos de médicos enfermeras y promotores o autólogos que se les asignan territorio y población y cada 5 mil personas visitan casa por casa para tener el mapeo epidemiológico de las familias de esa comunidad y trabajar con ellas y apuntar a las soluciones de los mismos la ministra sueña con su mil mil quinientos equipos de familia con mil me quedaría tranquila y que cada mil de estas mil personas cada uno pueda tener el mapa de las 5 mil personas o 6 mil personas a su cargo y convocando a los mil informes que puedan traerme pueda yo decirle al próximo parlamento cuántos hipertensos están censados a través de los equipos de atención primaria hay cuántos diabéticos cuántos niños no están vacunados cuántas embarazadas no terminan su control prenatal cuántos epiléticos cuántos cuánta violencia intrafamiliar cuántos discapacitados cuántos con intento suicida o cualquiera de los diagnósticos que el sistema epidemiológico pide a las autoridades para planificar para invertir recursos y para llevar adelante las políticas con mil informes estimados amigos podemos planificar los recursos y las acciones y podemos saber dónde están las personas porque este sistema lo que ha cambiado es de mirar los informes para la ministra de salud la viceministra y las grandes autoridades para fijar toda su atención en las personas porque ellas son el centro de nuestras políticas públicas ya no más burocracia ya no más informes a las autoridades sino acción concreta cerca de donde vive la gente llegando a su casa hablando en guaraní tratando dignamente como queremos que sea nuestro sistema que tenga corazón que tenga afecto y sobre todo que tenga un profundo respeto a la vida de las personas y de hecho de este contexto de la atención primaria hicimos el concepto de la red que pretende que las personas desde la comunidad lleguen a acceder a aquellos otros elementos de la atención de la salud que son muy complejos como el trasplante como las diálisis como la terapia intensiva como las enfermedades cardiovasculares etcétera y dos o tres números demuestra en el caso del trasplante el primer trasplante que hizo Paraguay fue en el año 85 y hablábamos del primer trasplante renal en el hospital de clínicas del 85 al 2007 pasaron 22 años y en 22 años hicimos 176 trasplantes en el Paraguay desde el año 2008 a la fecha llevamos 154 trasplantes en tres años hemos casi alcanzado la producción de 22 años de trabajo en esta misma materia y si hablamos de terapia intensiva de 88 camas acerca de 240 250 camas 12 mil personas atendidas 12 mil personas por 20 30 millones pónganle la cifra que quiera al gasto promedio de un paciente en terapia intensiva 12 millones 12 mil por 20 12 mil por 30 no importan las cifras son impactos importantes en el bolsillo y en la calidad de vida de la gente así también hemos incorporado mejor en los hospitales hemos empezado a hacer cirugías en cardiacas en el hospital pediátrico que no teníamos en el área pública solamente en el hospital de clínicas todas las mejoras en los demás hospitales simplemente dándoles la idea que esta política pretende como les decía al inicio abarcar a lo largo de la vida de la gente en todos los problemas de salud y junto a los determinantes sociales y quiero finalizar este tema con dos elementos estratégicos que tienen que ver con esta propuesta y este análisis haciendo una inflexión porque nos queda un año importante en donde el debate de la política va a ponerle el sabor a la vida cotidiana de los paraguayos y paraguayas y cuando hablamos de los meses de discusión política quisiéramos dejar claro que nuestra idea nuestra posición y nuestra defensa es para que esta discusión estas diferencias esta construcción de consensos y disensos sean bajo el lema claro de la discusión de políticas públicas de proyectos políticos que nos ayuden a seguir haciendo las transformaciones que este país necesita y en ese sentido el tema de la salud creemos que tiene que mantener esta posición del PT INE en Yacopajama podemos discutir y discernir en muchos de los aspectos de la vida política pero en el ámbito de la salud creemos que estamos convocados todos para apoyar y para consolidar lo que se está haciendo y para mejorarlo también y en ese sentido también quisiera decirles que la mirada de salud pública es una mirada de compromiso social con todas las políticas que hacen al bienestar y la calidad de vida y es por eso que la ministra de salud se preocupa de las reformas económicas es por eso que el ministerio de salud y los otros ministerios sociales hemos apoyado las medidas económicas desde el ministerio de hacienda donde discutíamos el tema del pacto fiscal que no hemos conseguido lastimosamente por la madurez política de nuestros representantes tenemos que hablar no solamente de pacto fiscal tenemos que hablar del tema de las mejoras tributarias tenemos que plantearnos la reforma agraria tenemos que plantearnos la distribución de las tierras todos aquellos elementos que hoy están en la agenda de cualquiera de los candidatos que van a ser que van a disputar en los próximos años por eso que este pacto por la salud el PTNM y el Copajamuá tenemos que ir transformando en un pacto patriótico y político por la calidad de vida de las personas y que apunte a mejorar y sobre todo a cambiar aquellas estructuras que son injustas aquellas estructuras que no ayudan al desarrollo igualitario de la sociedad y que exigen de nosotros un compromiso personal un compromiso cívico y un compromiso sobre todo ético con la sociedad paraguaya en general este día del 7 del 7 de abril o este espacio simbólico del 7 de abril quisimos compartir con ustedes nuestro proyecto lo que avanzamos y sobre todo nuestro compromiso fuerte y solidario para continuar cada vez más avanzando hacia estas políticas que creemos que van a cambiar realmente el futuro de nuestras generaciones y si cambiamos la esperanza y el futuro de nuestras generaciones claro que vamos a hablar como dice el lema del día mundial de la salud una buena vida para disfrutarla una buena vida para todos gracias por acompañarnos que sean ustedes también portavoces de buenas nuevas para todos y diciendo que el compromiso con la salud es un compromiso con la ciudadanía con las políticas y sobre todo con el trabajo de cada uno de nosotros muchísimas gracias gracias a los que se dice la señora ministra de salud público y el estar social doctora esperanza martínez refiriéndose a políticas de salud en el paraguay en el marco de la semana conmemorativa del día mundial de la salud de los grandes logros del ministerio de salud podemos resaltar esa gran tuidad de que hacía pensión su excelencia y el impacto en el gasto de bolsillo la atención primaria de salud y los determinantes sociales que forman todo un desafío a nuestra política sanitaria nacional señoras y señores de esta manera llega a su término este programa especial por la presencia de todos ustedes muchas gracias